¿Qué clase de amor quieres para ti? No te pongas así, Alejandra. Yo solo te estoy pidiendo una oportunidad. Déjame hacerte feliz para comprobarte que yo sí puedo hacerlo. Alan, el amor no se obliga. Y tú para mí eres solamente un amigo. Sí, yo lo sé. Pero lo único que te estoy pidiendo es que me dejes una oportunidad, que me dejes un chance, chama. ¿Cómo tú estás tan segura de que yo no te puedo hacer feliz? ¿De que no te voy a saber enamorar? ¿Ah? ¿Dime? Anda. Anda, no me digas que no. Simplemente dime que lo vas a pensar y yo me conformo. Está bien, Alan. Yo lo voy a pensar. Bueno, ese castigo me está gustando mucho, pero tengo que terminar mi examen. Joaquín, mira, ¿qué haces aquí, chico? Tú no puedes entrar a la coordinación. Allá adentro hay un, hay un, hay un zancudo a patas blancas y no puede entrar nadie hasta que se muera de soledad. Vengo aquí. Respeta, chico, que estamos en nuestro sitio de trabajo. Además, tú te estás tomando atribuciones que no son. Estás yendo como que demasiado rápido. ¿Qué va a decir mi club de fan de Facebook de mí? Ay, sí, demasiado rápido. Ah, hemos pasado todos estos meses y tú aún no te has enserido conmigo. Tú como que me estás utilizando, ¿ah? ¿No te importan mis sentimientos, Maga? Ay, no, Joaquín, mira, no te vayas a poner así intenso, intensísimo. Te estás poniendo más pesado que un mundongo a las tres de la mañana. Además, chico, yo, yo te quiero. Yo no te lo he demostrado todos estos meses. Sí, pero, pero yo quiero mi prueba de amor. Joaquín, eso no fue lo primero que te di. No, pero no me refiero a esta prueba de amor, Maga. No sé, ensériate conmigo, ¿vale? Dime que sí. Acepta ser mi novia. Ay, bueno, Joaquín, ¿está bien? Sí, sí, tú siempre así y nunca me dices la respuesta bien. ¿Por qué siempre me dices que no, ah? Joaquín. ¿Por qué siempre que no, que no, que no, que no? Joaquín, te acabo de decir que está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Que está bien? ¿Que está bien es sí? Sí. Sí, yes, yes. ¿Yes? ¿Yes es yes? ¡Wui, uy, monche! ¡Wui, uy! Me acabo de decir que sí. Me acabo de decir que sí. Bueno, está bien, pero... Me acabo de decir que sí. Ay, Félix, vienen por nosotros, ocúltate. Ah, bueno, ustedes se lo pierden. ¿Por qué? Porque les digo algo. Las nerdas volvieron demasiado buenas. Díjame esa Martica. ¡Marta! A la que no vi fue Alejandra. ¿Y cuál es tu interés en ella? No, ninguno, ninguno. Eso sí, Marta se puso tan rica que está hecha como para mí. Ay, mamá, que Alejandra regresó. Le vino más bonita que nunca. Pero más fiera, más fiera y más cuay, más. Esa chama me oye, no me soporta. Mira, hasta me insultó, mamá. Ella no me perdona todo lo que yo le hice. No sé ni qué hacer, ya. Bueno, mi amor, pero primero que todo me dejas esa lloradera porque yo no paré un llorón. Bueno, Diego, ¿y tú de verdad estás enamorado de esa muchacha? Sí. Yo la amo. Me gusta, mira. Pienso todos los días, día y noche en ella. Mira, por esta vez sí rode feo, mamá, rode feo. Yo no sabía lo que era sentir esto, pues. No sé ni cómo explicarlo, ¿no? Bueno, pero ya está, Diego. Vámonos. Mira, mi amor, te me amarras los pantalones bien amarrados. Porque yo no crío a un cobarde. Y vas y se lo demuestras. No, no, no lo hubieras visto. La cara de Marcel cuando me vio. Es que tuve que hacer de todo para mantenerme, tú sabes. Firme. Ay, pero Alejandro. Te lo juro que tuve mi momento de debilidad. Ay, no, Marta. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotras no somos malas. Y no podemos dejar que la piedad nos domine. Bueno, aquí la clave es no olvidarnos de la tarea que nos puso Florian. Yo soy toda sonrisas, sonrisas y más sonrisas. Y me lo estuve repitiendo durante todo el día porque... Uy, la verdad que me cuesta muchísimo. Bueno, la verdad es que a mí también me entran mis dudas. Pero nosotras no podemos tener compasión. Ellos nos hicieron muchísimo daño. Ay, la que le tengo preparada a Diego, Marta, es que ni se imagina. ¿Y qué le vas a hacer? Ya lo verás. Espera. Lo que le voy a hacer a Diego lo va a destruir. Le va a destrozar el corazón. Igual que un día él me lo destrozó a mí. Misachito, la cartera estaba bellísima. Pero mira, súper espectacular. Lo único mal es que mi papá me quería comprar la cartera sin los zapatos que hacían juego. ¿Tú lo puedes creer? No, yo no me voy a quedar con ese. Yo lo verme su tremendo rollo. Es que las cosas no pueden ser así. ¿Con qué? Bueno, Marcelo, ¿a ti qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Y no me vengas con ningún cuento y con ningún engaño porque yo conozco a los chamos y tú estás pensando en Marta. Dime algo. ¡Una buena! ¡Ay, mi amor! Pero si ya sé de dónde viene el olor a perfumitos baratos que se sentía desde el pasillo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el sitio es cerrado. Se te siente más el perfume. ¡Ay, por favor! Mira, Joaquín. En esta casa hace falta la mano de una mujer. Y muchas escobas también. ¡Ay, no! Si sos lo que sobra. Por favor, es más. Fíjate en la entrada que ahí está la tuya con la que vuelves. ¡Joaquín! ¡Marcel! ¿Qué? Si a esta mujercita se la pasa aquí, yo no vuelvo. Si no sacas inmediatamente la pelo de muñeca de aquí, esto se terminó. Se fajaron, ¿no? ¡Claro! El que gane esta exposición va directo al Interestatal de Ciencia. Y de allí salta a la fama como científico. Y ese es el sueño de Sammy. ¿Y él no te destruyó tu sueño de ser actriz? Sí. Ay, y lo que es igual no es trampa. ¿Qué crees que resulte si mezclamos esto con esto? Su fracaso y nuestro éxito. Vale, no me cierres. Tenemos que hablar. Sí, claro, pasa. ¿Tú no me vas a agotar? Yo no. ¿Y eso por qué? Mira, Ale, vamos a ponernos de acuerdo. Yo sé que tú me deberías hasta quitar el habla, pero... nosotros no podemos caernos a golpe por un disco. Ah, lo dices por lo del disco, por lo que pasó con el productor. Alejandra, tú sabes que es más que eso. Mira, Ale, yo cambié. Yo soy un tipo de obra responsable. Estoy estudiando, voy a entrar a la universidad, estudiando durísimo a la música. ¿Y qué quieres de mí? Que me veas. Que veas este nuevo tipo que soy. Que me perdones. Vamos a comenzar otra vez, ¿sí? La verdad es que yo lo estuve pensando. ¿Y sabes qué? Yo no sé cómo aguantar un segundo más sin ti. ¿Qué clase de amor quieres para ti? Lo que voy a tocar ahora es imposible. ¿Qué clase de amor para ti? Gracias.